Dejando de manifiesto su vocación de servicio público, pero a la vez conscientes del conflicto por la educación que ha movilizado al país, los estudiantes de la Universidad de Valparaíso Campus San Felipe han optado por concentrarse en la realización de operativos de salud, pintacaritas y actividades culturales por sobreactos de protesta violentos. Por cierto, en cada actividad que realizan los estudiantes se encargan de sensibilizar a la comunidad, situación que ha dado frutos, pues son muchos quienes aplauden su modo de protestar y que al mismo tiempo respaldan la movilización estudiantil. Este viernes en San Felipe y el domingo en Los Andes, los alumnos acompañados de sus profesores han desarrollado operativos de salud que, por cierto, dan cuenta de la responsabilidad social de quienes conforman este campus universitario. Siempre nos llenamos de orgullo como estudiantes, bueno, y en este caso como académicos en la Universidad de Valparaíso, que siempre hemos tenido la posibilidad de poder homologar y hacer un paralelo entre lo que son las movilizaciones y la prestación de servicios gratuitos a la comunidad, porque siempre eso es lo que a nosotros nos mueve como miembros de una universidad pública y que en el fondo siempre está comprometido con la responsabilidad social propia e inherente de nosotros como profesionales y también de los futuros profesionales que en este momento se están formando. Toma de presión arterial, estudio de glicemia, realización de otoscopías, entrega de información preventiva de educación sexual, son algunos de los servicios prestados por los alumnos, siempre vinculando las competencias que dentro de la universidad se van potenciando a través de las distintas carreras que conforman la Facultad de Medicina. La propuesta de los alumnos de la Universidad de Valparaíso es instalar las demandas nacionales en términos de la problemática de la educación en el cotidiano de la comunidad de San Felipe. Según Pablo Pacheco, alumno de la carrera de Medicina, por este motivo es que han desarrollado esta serie de acciones en distintos puntos del Valle de Aconcagua. El propósito de esta forma alternativa de luchar es generar un movimiento social. En un principio partimos con un movimiento estudiantil, pero hoy día las demandas se han reformulado, porque el movimiento ahora ya se enmarca en un movimiento social, que incluye muchos actores, de los pobladores, trabajadores, temporeros, trabajadores del cobre, secundarios, profesores, apoderados. Entonces la idea es que la masa completa supere de alguna manera la propuesta que da el Parlamento y la propuesta que da el Gobierno en general. Educación como derecho, sentencia del lucro y renacionalización de los recursos naturales son las demandas que hacen los estudiantes, que en el caso de la Universidad de Valparaíso han rechazado la propuesta del Ministerio de Educación para poner fin a este conflicto. Lo anterior, por cuanto las propuestas del Gobierno señalan, no resuelven los temas de fondo que plantean los estudiantes. Vemos que en realidad no se resuelve la sentencia del lucro, no se dice las empresas que han lucrado que iban a pagar en el futuro, no se soluciona el tema del endeudamiento de forma clara. Hay una propuesta así esbozada, pero está sujeta también a futuras interpretaciones, a un plazo que nosotros queremos definir desde ya, y no que eso se extienda para el futuro, donde tengamos que no movilizarnos, queremos hoy día concretar la demanda y amarrarla. Este domingo los alumnos de la UB estarán en la Comuna de los Andes realizando un nuevo operativo, esto enmarcado en un programa destinado a llegar a la comunidad a través de esta forma alternativa de lucha, con atención en salud, pinta caritas para los niños y niñas, así como globoflexia, educación y promoción para la salud, todo esto con la finalidad de sensibilizar a la comunidad con miras al paro nacional convocado para este 24 de agosto. Gracias por ver el video.